¿Cómo evitar a todas las aves de sangre? Lo primero que debes hacer es mantener la calma y ver a lo que te enfrentas. Esta ave intenta aparentar ser un cuervo, pero es demasiado grande para eso. Si ves que tiene un gran ojo, debes huir. Ave de sangre voladora. Estas aves de sangre son enormes, debes de virar al cielo por si ves una. Si te ve, morirás. Ave de sangre deforme. Solo si tiene un documento de él, intenta que no te vea de ninguna manera.